Ayer pude ver a BlackBirds en el Pepsi Center de la Ciudad de México y aquí les cuento qué tal estuvo. Llegué a eso de las 3 de la tarde y ya había bastante gente formada, además de que hacía mucho calor. A eso de las 5 comenzó a llover, no creímos que fuera a ponerse muy intenso, pero sí llovió bastante fuerte, por lo que todos terminamos usando estas capitas plateadas. A eso de las 6 por fin nos dejaron ingresar. Había muchísima gente, no estoy segura de que haya sido sold out, pero no creo que le haya faltado mucho para hacerlo. Creíamos que el show comenzaba justo a las 8 de la noche, pero no fue así. BlackBirds ocupó su lugar en el escenario a las 8 y media de la noche, comenzando con Crimson Skies. Seguida de Goffin. Lil Rubin. Cuidado. Andy tuvo que hacer una pequeña pausa porque la gente se estaba empujando demasiado Llegó un punto donde de verdad era muy insoportable estar hasta delante Así que Andy pidió que por favor se dejaran de empujar y que dieran unos cuantos pasos hacia atrás como que todos pudiéramos respirarse Así fue como el show continuó con Fateless Seguida de Wake Up y volviendo al setlist después de 10 años Nobody's Here Una de las canciones más recientes fue Scarlet Cross Seguida de Tevo y una pequeña pausa cuando pusieron Overture que es parte de Witch and the Divine Volvieron al escenario para interpretar Torch Sin embargo, esta vez el lado derecho si es que estaba de frente al escenario era quien tenía problemas ya que había alguien que no podía respirar muy bien y necesitaban que la seguridad ingresara para poder ayudar pero como todo el mundo se estaba empujando no se podía Así que tuvieron que intentarlo otra vez esperar un momento y reanudar Torch pero esta vez desde el inicio Continuaron con Perfect Weapon Traz el solo de batería de Zig 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 initiator que no pude grabar porque se estaban dibujando, regresaron al escenario esta vez Sandy con un cambio de vestuario para interpretar su Legacy. ¡Gracias por ver el video! Después interpretaron la canción con la que yo les conocí en el que no están en 2009, Nice & Best. Que esto ya anunciaba el final del concierto. Se fueron por un momento y regresaron para interpretar Lost It All. Gracias. 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 ¿Qué serán de los que sacaron desmayados hasta adelante? Quiero saberlo todo. Muchas gracias por ver el video y supongo que nos vemos en el próximo. Bye. 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 Bye.